Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión Les traigo todas las características de los recién lanzados Meizu 17 y Meizu 17 Pro Dispositivos que estábamos esperando desde hace bastante tiempo Los cuales vienen con muy buenas características y también a un precio bastante económico Así que vamos a comenzar para conocerlos Bueno amigos comencemos hablando sobre el aspecto del diseño Como pueden ver en pantalla estos dos dispositivos son idénticos por así decirlo en este apartado En la parte trasera tenemos un rasgo bien característico y que me ha llamado bastante la atención Ya que sus cámaras tienen una disposición de manera horizontal y si que se ve bastante bien esta colocación Y es bien diferente a lo que hemos visto hasta ahora en el mercado Ya si nos dirigimos a la parte frontal en ambos dispositivos tenemos una pantalla bastante grande Que en ambos casos es de 6.6 pulgadas y esta cuentan con tecnología AMOLED Cabe destacar además que en la parte superior tenemos una perforación en donde tenemos la cámara frontal de ambos dispositivos La resolución de estas pantallas es de 1080 x 2340 pixeles Además un punto bien importante es que estas pantallas cuentan con una tasa de refresco de 90 Hz Como pueden ver las pantallas de estos dispositivos si que están muy bien equipadas O sea son muy buenas pantallas Y algo que también no se me puede escapar es que estas pantallas cuentan con HDR Plus Ahora bien gente ya entrando en el apartado técnico Ambos dispositivos cuentan con el chip Snapdragon 865 de 7 nanómetros Lo que los coloca automáticamente en el rango de dispositivos gama alta También este chip en el caso del Meizu 17 Está acompañado de 128 o 256 GB de memoria interna Acompañadas las dos versiones de 8 GB de memoria RAM Y en el caso del Meizu 17 Pro también en este tenemos dos versiones de 128 o 256 GB Pero con la diferencia de que la versión de 256 está acompañada de 12 GB de memoria RAM Ahora bien gente ya entrando en el apartado de las cámaras El cual si que está bien interesante En el caso del Meizu 17 tenemos un sensor principal de 64 MP con apertura 1.8 También tenemos un sensor Wide de 12 MP con apertura 1.9 Un sensor Ultra Wide de 8 MP con apertura 2.2 Y por último un sensor Macro de 5 MP Y en el caso de la versión Pro tenemos un sensor principal también de 64 MP con apertura 1.8 Un sensor Telefoto de 8 MP con apertura 2.4 Un sensor Ultra Wide de 32 MP con apertura 2.2 Y por último un sensor de profundidad o TOF Como pueden ver la única diferencia que tenemos en la versión Pro Es que este cuenta con un sensor Telefoto y también un sensor de profundidad Y en el caso de la versión normal tenemos un sensor Ultra Wide Y también un sensor Macro Cabe recetar además que la cámara de estos dispositivos es capaz de grabar video En 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo Y ya hablando sobre la cámara frontal En ambos casos tenemos un sensor de 20 MP A pesar de que es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo Ahora bien ya hablando sobre el apartado de la batería Que este si que es un punto bien interesante En ambos casos tenemos una de 4500 mAh con carga rápida de 30W La cual es capaz de cargar tu dispositivo al 45% en solo 30 minutos Y en el caso de la versión Pro tenemos carga inalámbrica de 27W Cabe recetar además que estos dispositivos vienen con Android 10 Bajo la capa de personalización de la compañía Meizu Que es Flame 8.1 También estos dispositivos obviamente vienen con soporte para redes 5G Gracias a su chip También cuentan con NFC Lector de huellas datilares debajo de la pantalla Y en el caso de la versión Pro tenemos altavoces estéreo Ahora bien hablando ya sobre los precios y la disponibilidad de estos dispositivos Estos teléfonos en primera instancia van a estar disponibles para el mercado chino Por el momento no tenemos información sobre cuándo van a estar disponibles para el mercado global Pero ya hablando sobre los precios El Meizu 17 en su versión más básica que es de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno Este va a tener un precio de 3699 yuanes Que convertidos a dólares serían unos 500 dólares Y en el caso de la versión Pro es su versión más básica de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno Este va a tener un precio alrededor de los 570 dólares Como pueden ver los precios si que están bastante económicos Para todas las características que nos ofrecen estos dispositivos Pero obviamente van a tener una que otra variación a la hora de traerlos a otros mercados Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo Que opinan sobre estos nuevos Meizu 17 y 17 Pro Vamos a comenzar a hablar sobre estas marcas que la gente mayormente no conocen Así que comenten aquí debajo que opinan ustedes Y no se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal Ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima